...llegarán mis papás. ¿Otra vez? ¿Y qué les vas a dar? Conchas Bimbo. ¿Mis Conchas Bimbo? Siempre lo mismo. Se las comen con mi chocolate, no les gusta mi música, y tú no compras más... ¡Conchas Bimbo! ¡Suegritos! Con café, leche, chocolate o con lo que quieras, hasta con tus suegros. ¡Conchas Bimbo!